Retornando con un nuevo video, en esta ocasión es como colocar un tomacorriente exterior. Lo podemos poner, en este caso yo lo voy a poner ahí, puede ser así horizontal o bien vertical. Lo que tenemos acá es para patas planas, pero se puede cambiar el modulito ese y poner para los dos tipos de patas. Lo que vamos a hacer, lo vamos a desarmar y vamos a marcar. Entonces ahí lo ubicamos como va a ir y con una lapicera o lápiz, lo marcamos en los dos huequitos que tiene ahí. Yo en este caso ya lo marque, ahí está, donde vamos a hacer los agujeros para el Taco Fisher. Ahí ya hice los huecos, puse los Taco Fisher y ahora vamos a colocar la base del tomacorriente. Lo que hay que tener en cuenta antes de colocarla, para no renegar después, es hacerle cortar la orejita que tiene al costado, una de cada lado. Cortamos el lado donde vamos a ir a conectar. Entonces ponemos ahí y atornillamos. Y bueno, ahí hacemos la conexión del tomacorriente con dos chicotes de cable, teniendo en cuenta el neutro, generalmente celeste. Y en este caso no tengo marrón, puse el negro en fase. Y vamos a hacer el empalme correspondiente. Bueno, ahí lo tenemos que pasar a los cables por la, debajo de la ranurita esta y si nos olvidamos, yo me estaba olvidando, si nos olvidamos de última la cortamos eso. Pero para que quede más resistente la parecita de la base, la dejamos así. Y luego empalmamos neutro con neutro y fase con fase. Faltaría la descarga a tierra, que yo acá no la tengo, pero hay que ponerla siempre, eso porque es una seguridad. Por contra de alguna descarga que haya, se va a tierra. Y luego ponemos los tornillos y cerramos el tomacorriente. Y ahí ya estaría listo. Esto ya estaría para poner cualquier cosita a enchufar y que funcione. Acá le quería decir que acá se podría poner un pedacito de cable canal ahí, para que quede más prolijo. Y guardamos los demás en la caja octogonal esa. Y listo, trabajo terminado. Bueno, muchas gracias por las visitas de siempre. A los que se han suscripto, muchas gracias también. Vuelvan al canal, suscríbanse a aquellos que no se suscribieron, comenten, compartan. Y bueno, sigo preparando muchos videos o tutoriales para todos ustedes. Nos vemos en los siguientes.